Y les entregamos esta historia musical De los temas de colección que grabamos La pusimos en la radio Hoy en vivo Relampallito De manera que te abandonó Y en tus ojos llenar de ilusión Y ahora viene de pronto aquello Que haga cargo de tu decepción No conforme con irte Todavía me han venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo debo el modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero esperarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser margen O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente Para ustedes mis amigos Gracias por ser parte de esta historia musical Esto es Esto es Relampallito Tu bien sabes que yo debo el modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Me dispongo a brindarte mi ayuda Por la fe que me has visto en la frente Gracias 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 Gracias